¿Qué es la experiencia de los testigos? ¿Cuándo fue expulsado de testigos de Jehová? Pues yo fui invitado a ir a la sede central en Brooklyn, pasé unos 15 años ahí y al final en 1980 había pasado 40 años en mi vida en la religión, dedicando mi tiempo a cabal, a la actividad. Y por lo natural, el dejar algo que ha ocupado toda la vida es un cambio grandísimo para uno, lo era para mí. ¿Cuál fue la razón por la cual usted fue primero separado del cuerpo gobernante y más tarde expulsado? Pues durante mis años, los nueve años que pasé en el cuerpo gobernante, me iba preocupando más y más al ver la forma en que se controlaba tan estrechamente las vidas de las personas. Yo no veía base bíblica para la autoridad extremada que ejercieron sobre las personas. La mayor parte de las sesiones que celebramos como cuerpo gobernante se empleaban en formular nuevas reglas, nuevas normas que se imponían. Y el no observarlas llevaba a la expulsión enseguida. Pues noté que iba aumentando un sentido adverso hacia mí, a través de los años, la tensión iba aumentando. Pero al final, cuando estuve fuera, empezó lo que yo llamaría una inquisición ahí en la misma sede. Y empezaron a interrogar a personas, celebrar juicios, reuniones judiciales, sentenciarlos a expulsión. Y esto sucedió por unos 23 días, yo estando fuera. No me informaron nada, otro que fue más tarde expulsado, que había estado allí en la sede central por muchos años, Edward Dunlap. Estaban trabajando lado a lado con él. Tampoco le dijeron palabras sobre el asunto, aunque estaban empleando tanto el nombre de él como el nombre mío en términos de apostasía en estas sesiones. Y apenas pude creer que esto sucediera entre personas que conocía por tanto tiempo. Pero después me invitaron a volver ahí, celebrar una sesión, luego pidieron que renunciarme a cargo. Usted me decía en su carta, cuando yo le pedí la entrevista, que le gustaría, por encima de todo, dijéramos, poner en evidencia la buena voluntad de la mayoría de las personas que están testigos de Jehová. Y sin embargo se encuentran un poco, dijéramos, bajo la opresión o bajo el autoritarismo, dijéramos, de la cúpula del cuerpo gobernante. Sí, yo no dudo de la sinceridad de la inmensa mayoría de las personas. Mi padre, mi madre, eran testigos antes de nacer, pidieron y murieron como testigos. Yo sé que eran gente buena y cristiana. Y creo que la mayor parte de los testigos son muy sinceros, desean servir a Dios y a Cristo y al prójimo. Claro, en cada religión hay el trigo y la citaña. Y los testigos de Jehová no son excepción a eso. Pero el problema es que hay un concepto que rige, y ese concepto tiene que ver con una autoridad organizacional. Para los testigos, el criterio para juzgar cada cosa no es la Biblia, no es realmente Dios o Cristo, sino es la misma organización. Cuando la organización pronuncia algo, todo el mundo ha de concordar. El disentir o siquiera dudar y expresar las dudas puede conducir a la exclusión. Ese es el problema principal. Y ese problema se traduce también en graves problemas personales para mucha gente, en el tema, por ejemplo, de las transfusiones de sangre o bien en el tema del servicio militar, ¿no? No hay actividad en la vida diaria que el corte gobernante considera que esté fuera de su derecho de implantar o imponer reglas. Cualquier cosa que sea, durante los nueve años me quedé estupefacto al ver cómo entraban en cada detalle de la vida las personas. El asunto de la sangre, yo reconozco los peligros, los riesgos que acompañan al asunto, pero debe ser un asunto de conciencia. Hasta dicen que usted mismo no puede reservar una cantidad de su propia sangre para usarse de ella. Dividen la sangre en diferentes componentes, ciertos componentes aceptables, otros prohibidos. Toman el plasma, que es 92% agua, y los otros elementos que forman el otro 8%. Cada componente es permitido, pero el plasma en sí es prohibido. Y como uno dijo, es como si un doctor le dijera, tú no puedes comer sándwich de jamón y queso y pan, pero puedes comer el pan por sí separado, el queso por sí separado, el jamón por sí separado. ¿Y dónde consiguen la idea de que es propio imponer reglas en cosas así? Y además hay unas sucesivas contradicciones, porque no siempre se ha dicho el tema de la sangre. Me parece que fue en la época de Rutherford donde se... El juez Rutherford hizo una gran alabanza, una gran alabanza de las transfusiones de sangre. Y no fue hasta más tarde que se prohibió el tema de la sangre. Eso no sé en cuanto a él, pero sí es algo reciente, desde los 1940, por ahí. Porque yo era misionero en Puerto Rico y sé que ahí una de las misioneras tuvo que someterse a cirugía y otro misionero ofreció sangre para ayudar en la operación. Y fue como dos o tres años más tarde, quedó totalmente prohibido. Y originalmente las fracciones, los componentes, todos eran prohibidos, pero uno por uno y uno aceptando a algunos. Y no considero que ningún hombre tiene el derecho de imponer tales reglas. Tengo entendido que las vacunas en una época también estuvieron prohibidas y luego más adelante ahora mismo se pueden... Bueno, se hablaba en contra de ellas, sí, pero el mismo presidente de la sociedad cuando viajaba tenía que vacunarse para poder... En ese tiempo ahora no existe esa regla, pero no existe. Luego, bueno, el tema central quizá de la creencia de los testigos de Jehová es la cuestión del fin del mundo. Me gustaría que me dijera cuál es su opinión sobre toda esta sucesión de fechas que se han producido. Primero el año 1874, luego el año 14, luego hubo el asunto de que iban a bajar los padres de la Biblia el año 25, se construyó esa casa en California. Me gustaría que me contara un poco todo esto, esta sucesión de fechas, los retrasos, etc. Pues el primer presidente, el fundador de la Watchtower, la caballa ruso, Charles T. Russell, él se atrajo al movimiento de Guillermo Miller en los 1800. La idea era que la venida de Cristo estaba bien cerca. Y primero él aceptó la idea de que los postreros días habían comenzado en el 1799. Fijó la fecha de 1874 para una venida invisible de Cristo. Y dijo que 1914, 40 años después, marcaría el fin de todo. Y para esa fecha, Cristo habría tomado control completo de toda la tierra. Pero cuando pasó 1914 y el fin no vino, al principio se esforzaron por retener las mismas enseñanzas, pero luego cambiaron totalmente. Trasladaron el comienzo de los postreros días en 1799 a 1914. Antes era el fin, ahora era el comienzo. Un pequeño error, 1700 ha dicho usted. 1799 era el comienzo. Ajá, era 1799. Ah, no era 1874. No, eso fue cuando Cristo vino. Ah, ok, perdón, perdón. Vale, ok. Así que, ahora 1914, en vez de ser el fin de los postreros días, era el comienzo de los postreros días. Y también la venida de Cristo se trasladó de 1874 a 1914 igual. Ahora, últimamente, después de haber dicho por 70 años que la generación de 1914 era el fin final de todo y la entrada del nuevo mundo de Dios, ahora, el año pasado, cambiaron eso también. Y les ligaron la frase, esta generación, cuando Cristo dijo, esta generación no pasará. Les ligaron la frase de la fecha, pero todavía no tienen la fecha. Y el problema para mí no es que haya errores. Todos, todos cometemos errores. Yo cometo errores. Pero la cosa es que vinculan el nombre de Dios a esas fechas y conectan a Dios con esas predicciones. Dicen que son revelaciones basadas en la palabra de Él. Cuando fallan, ¿cómo afecta la actitud de las personas para con las Escrituras o para con Dios mismo? Tiene que socavar a cierto grado su confianza. La última fecha que se dio como fecha del fin del sistema de cosas, como fecha del fin del mundo, 1975, ¿cómo vivió usted ese momento? Pues mi tío originó esa fecha, escribió un libro que contuvo esa información y se indicó que sería el comienzo del final, sería el final de seis mil años de historia humana y que los próximos mil años probablemente serían el milenio de Cristo. Al principio, yo creía que quizás hubiera posibilidad, pero al pasar el tiempo, me di cuenta de que es imposible que el hombre pueda fijar una fecha de esa forma. Y en mis discursos procuré amonestar a los hermanos que tuvieran cautela en cuanto a eso. Porque Cristo dijo que nadie sabe o bien de la hora. Pues se mantuvo en pie la enseñanza hasta llegar al año. Al pasar, hubo un gran descenso en el número de testigos. Dos años o más iban descendiendo el número. Y provocó bastante dificultad, creo que centenares de miles de personas abandonaron el movimiento a causa de eso. Pero cuando esto sucede, el cuerpo gobernante, en vez de admitir francamente su error, busca la forma de esquivar la responsabilidad. Lo han hecho así con este asunto de la generación de 1914. Ellos dicen en sus publicaciones, había tiempo cuando los testigos de Jehová especulaban. Y realmente los testigos de Jehová no hacen nada de su propia iniciativa. Todos los residen desde arriba, todos. Si especulan, el resultado es lo que se les salvaba. Incluso hubo, dijéramos, respecto a estas órdenes desde arriba, a partir del presidente Nor, cuando él, dijéramos, democratizó hasta cierto punto las decisiones, porque las traspasó del presidente al cuerpo gobernante, entonces hubo la regla esa de los dos tercios para cambiar las cosas. Y eso influyó decisivamente en el tema del servicio militar sustitutorio. Me gustaría que me contara un poco ese mecanismo un poco absurdo de, si se consiguen los dos tercios, cambiamos, y si no, nos quedamos con lo viejo, con lo antiguo. Bueno, estábamos en la cuestión de los dos tercios y cuando se decidió que el servicio militar sustitutorio no podía hacerse tampoco. Durante la Segunda Guerra Mundial surgió el tema y se impuso la regla de que un testigo podría reportar para los procesos de reclutamiento, pero al recibir la orden para ingresar en el ejército, en ese punto, rehusaba hacerlo. Ahora, si se llevara ante la corte y el juez le dijo que hiciera cierto trabajo en sustitución para el servicio militar, podía hacerlo. Pero si la junta de reclutamiento le hubiera ordenado hacerlo, no podía hacerlo. Y dijeron que la sustitución iguala a equivalencia, que si aceptaban la sustitución, trabajaban en un hospital, una biblioteca, una casa para gente de edad, que era igual que aceptar el servicio militar. Y tengo cartas, hasta una carta aquí de España, en el 78, donde la oficina sucursal, que en ese tiempo estaba en la calle Pardo, dijeron que los testigos jóvenes no comprendían la base para esta idea, y que se sometían a la regla, iban a la cárcel, iban a la prisión, pero sin comprender cómo tenía razonamiento sano y sólido esto. Y surgió en el cuerpo gobernante en ese mismo año, y celebramos como cinco sesiones discutiendo el asunto. Se puso a voto. Y cada vez había la mitad o más que favorecían quitar esa regla, dejar a conciencia del individuo, decidir si quería aceptar ese servicio de sustituto. Una vez llegamos a las mágicas dos terceras partes de la membresía, y luego hubo un receso, después un miembro, Lloyd Barry, dijo que había cambiado de idea, se destruyó las dos terceras partes, la regla quedó en efecto, y miles de personas todavía irían a la prisión porque no se había cambiado la regla. Además, las reglas no son iguales en todas partes, según parece, porque hubo el caso este, dijéramos, de Malawi y de México, que usted lo documenta muy bien en su libro, y que me gustaría que lo contara. Yo no sé si los testigos van a creer en esto, yo he argumentado con algunos de ellos y me han visto que es absolutamente falso, que es imposible que los testigos de Jehová en México sobornen a ciertos oficiales para que les den la cartilla militar. Me gustaría que eso lo dejara muy claro. Pues yo mismo ignoraba totalmente el asunto hasta que fui enviado a México en el 78 y los miembros del comité de la sucursal explicaron el asunto de que allí en España, o dijo en México, había el servicio militar y tenían que tener una cartilla firmada indicando que habían cumplido con eso y que era costumbre, no una cosa rara, sino costumbre, que fueran algún oficial militar que estuviera dispuesto a poner su firma, le pagaban una cantidad de dinero y así evitaban eso. Y el por qué los miembros del comité de sucursal me hablaron del asunto era que estaban leyendo todo lo que pasaba con los testigos en Malawi. En Malawi se les pedía a los testigos que compraran una tarjeta del partido que gobernaba el país. Era un país, un partidista, un solo partido en todo el país. Así que el partido en efecto era el gobierno. Costaba unos 25 centavos, algo así. La sucursal en Malawi les avisó que no habían de hacer eso, que sería quebrancar su neutralidad. Como resultado, hubo olas violentas o de violencia increíble. Quemaron centenares de hogares, campos sembrados, mataron a algunos, ultrajaron a más de mil de las mujeres de gente de los testigos. Había un tiempo en que 20 mil testigos habían huido del país a Mozambique y a otros países vecinos. Pues, sabiendo que eso estaba pasando y había varias olas de violencia, pues perturbaba a estos testigos en México, sabiendo que sus propios testigos acostumbraban pagar sobornos para que la cartilla les fuera firmada. yo volvía a Brooklyn y presenté el asunto ante el cuerpo gobernante y nada se hizo. ¿Y esto por qué sería? Quizá un poco por una política de cercanía de México. México como es un país más cercano a Estados Unidos, etc., bueno, les dejamos mientras que lo africano quedaba más lejos. Pues, este arreglo imperaba por muchos años y lo habían presentado antes, antes de hablar conmigo, como 15 años antes, habían escrito a la sede central y recibieron cartas del presidente de la sociedad. ahora, en México tenían una situación distinta, la organización operaba no como organización religiosa, sino cultural, y creo que era para evitar problemas con el gobierno y no llamar atención a la religión que decidieron permitir eso. El presidente dijo que es asunto de ellos, es un asunto individual, personal, el individuo tiene que decidir. Pero en Malawi evidentemente fue mucho más sangrante el asunto, ¿no? Era mucho más horrible, horrible, pero no se dejaba conciencia de ellos decidir. Y eso me afectó y había asunto tras asunto así a través de los nueve años que la tensión iba aumentando, aumentando para mí y en mi corazón. En España yo cuando he hablado con compañeros acerca de este asunto como periodistas y tal, bueno, voy a hacer un reportaje sobre testigos de Jehová, el problema que significa dijéramos como secta y tal. La idea en general es tanto por parte de los compañeros como por parte de la sociedad que los testigos no son malos, no hacen daño a nadie, con lo cual ¿por qué te vas a meter con ellos? Sí. Sin embargo, los testigos dicen no, bueno, o los ex testigos dicen no hacemos daño a nadie, pero a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos, sí. Es un problema no, quizás, el denunciar estas prácticas de los testigos como decía usted, víctimas de las víctimas, ¿no? Me gustaría entrar un poco en esta cuestión. We may have to cut here and quizás tenemos que interrumpir, no, no comprendo precisamente qué aspecto. A ver, yo lo que quiero que usted me cuente es que la organización quizás no sea mala para la gente de fuera, para la gente que no pertenece a la organización. Sí, no. Es decir, otras sectas pueden ser malas por sus prácticas y en estas dos bien leía sectas muy de tipo sexual, drogas, etcétera, que conllevan los perjuicios incluso para la gente. Sin embargo, en el caso de los testigos todo el mundo dice, bueno, los testigos son buenos, hacen sus cosas, ven en sus libros, sí, sí. No, yo concuerdo con ese punto de que no constituyen un peligro severo para ninguna comunidad donde se hagan y creo que el daño que existe es para los individuos mismos, ellos mismos, porque en efecto tienen que entregar a un grupo de personas derechos que cada uno debe tener para sí como derechos dados por Dios, su derecho de pensar para sí mismos, su derecho para guiarse por su propia conciencia, su derecho de leer e investigar y ensanchar su conocimiento, pero todo eso es controlado. el asunto llega al punto donde para ellos lo que viene de la organización es como si fuera que viniera de Dios mismo, se les enseña que la organización es el conducto de Dios, el único conducto de Dios y que por medio de ese conducto Dios habla a los humanos, da su mensaje para toda la humanidad a través de ese conducto, de modo que si la organización ha hablado para ellos llega a ser como si Dios hubiera hablado y considero eso peligroso, conduce no solo a la desilusión sino al fin y al cabo en muchos casos puede conducir a la pérdida completa de la fe. A mi como observador, como periodista lo que me choca mucho de los testigos que se llaman así mismos testigos cristianos que siguen la doctrina del Cristo amar a tu prójimo etcétera no tengan ningún tipo de actividad altruista es decir ellos los testigos no ayudan a los pobres no ayudan a los enfermos no ayudan a personas dijéramos ajenas a los testigos no es una religión centrípetro es decir la atención se dirige adentro su único interés en los de afuera es para convertirles a que quieran hacer testigos para ellos esa es su actividad caritativa el ir a las puertas con la literatura y ofrecer la literatura y eso para ellos es el amar al prójimo pero en la biblia no hayamos eso presentado como cristianismo el discípulo Santiago dijo que la religión verdadera y pura es atender a las viudas y a los huérfanos así que crea un sentido de exclusivista y eso también lo veo como una cosa que tergiversa el sentido del cristianismo pero incluso para los testigos que dedican toda su vida a la organización que viven en un hotel sin sueldo prácticamente con sus necesidades básicas cubiertas ¿qué ocurre con algún en caso de que deje de pertenecer al testigo de Cuba por cualquier motivo? se encuentra en la calle pobre y sin nada bueno en efecto si porque para mientras está ahí en una oficina su cruzal o en la sede central todas sus necesidades se proveen atención médica lo que sea pero para retener eso tiene que continuar así en efecto morir así porque si sale no hay arreglo para pensión nada de eso y está ahora por su cuenta él tiene que buscar cómo existir quizás con bastante dificultad ¿no cree también que es un mecanismo que se adopta de esta forma para evitar fugas de gente? bueno sí ellos quieren retener el personal que existe de hecho casi se asusta al individuo con la misma idea la mera idea de salir se ve como una cosa dificilísima salir y proveerse para sí mismo mientras más tiempo uno está ahí más probable es que se queda porque viene a ser más dificultoso el salir es curioso también que en una organización espiritual en una organización que tiende y siéramos a la salvación del alma pues se le dé tanta importancia a la actividad en definitiva a una actividad económica como es la actividad que representa la publicación constante de proyectos libros etcétera y a la a los bienes materiales de la organización el tema de los números de las cifras eso puede ser muy interesante para una corporación industrial pero para una corporación religiosa es importante en la mente de ellos toda esa prosperidad material los bienes raíces las propiedades grandísimas en algunos países Alemania Francia España Brasil los grandes edificios y ellos van ahí de visita y miran todo eso muy impresionante y todo eso se convierte en evidencia de la aprobación y bendición divina pero lo material no es prueba de bendición divina Cristo no tenía nada de eso sus discípulos no tenían nada de eso cuando dijeron mira Señor al templo que hay grandes edificios Jesús no dijo que esa era la evidencia de bendición divina estamos desde un punto de vista digamos estrictamente temporal al final de la generación de 1914 prácticamente pues en el año 2000 la gente del año 14 tendrán todos más de 80 años 86 años como mínimo esto está dentro de pocos días y dentro de 10 años más prácticamente no habrá nadie habrán muerto todos usted cree que puede haber una inflexión en los años próximos respecto a la doctrina del año 14 y por ende respecto a toda la construcción teológico científica de los testigos podría haber un cambio para ver el tema surgió ya en los 1970 en el cuerpo gobernante y había bastante discusión sobre el asunto pero decidieron retener la fecha y las enseñanzas tal y como estaban pero originalmente se creía que al hablar de la generación de 1914 estaban refiriéndose a personas adultas pero iban pasando las décadas y luego empezaron a hablar de que personas de 14 años de edad tenían sentido suficiente para comprender lo que estaba pasando iba pasando más tiempo lo redujeron a los de 10 años de edad hallaron una revista que decía que un joven de 10 años de edad podía comprender a lo último estaban hablando de los que habían nacido en 1914 pero el año pasado aparentemente se dieron cuenta de que ya no era sostenible la enseñanza y como digo publicaron un artículo y desligaron la frase de esta generación de la fecha de 1914 en su revista despertada habían dicho que la revista señalaba a la promesa del creador de que la generación de 1914 vería la entrada del nuevo mundo de Dios la promesa del creador y ahí está el problema el conectar a Dios con predicciones y enseñanzas que resultan obviamente erróneas me gustaría que me dijera el concepto de la gran Babilonia según los testigos de Seobá cuál es a quién se refieren cuando hablan de la Babilonia dicen que es el imperio de la religión falsa y la religión falsa es toda religión que no sea la de ellos sin embargo yo he preguntado a testigos en la calle y les he preguntado si yo siendo buen católico buen niño turmán buena persona en definitiva podría salvarme ellos dicen que sí no no están hablando de acuerdo con sus propias publicaciones no según la doctrina oficial cuando llegue el armejedón los sobrevivientes serán todos testigos del creador y por eso cuando dicen que demuestran su amor al prójimo por medio de ir y advertir las personas en sus casas el hecho es que consideran a todas esas personas mundanos es el término que usan una persona mundana y como digo ese exclusivismo yo no puedo armonizarlo con el cristianismo es más bien la actitud de los fariseos que desperciaban a los que no eran de su de su religión usted sabe que su libro crisis de conciencia ha servido para hacer reflexionar a muchas personas que están dentro del testigo que se va y yo pienso que por el hecho de haberse ido obteniendo el cuerpo gobernante muchas personas prestarán atención a sus palabras muchas personas que están todavía dentro de la organización yo no sé si usted puede darles algún consejo si quiere darles algún consejo cuando escribí el libro lo escribí como debido a un sentido de obligación yo sabía que las sesiones cerradas del cuerpo gobernante impedían así en imposible que los miembros comunes como dicen supieran la realidad de la organización y como operaba sentí que ellos debían tener el derecho de por lo menos saber como operaba pero cuando escribí el libro no lo escribí con la idea de sacar personas de una religión sino simplemente presentarles la evidencia y luego dejar que ellos hicieran lo que ellos querían bien he recibido cartas de miles y miles de personas de todas las partes ni una sola he procurado sacarle de la religión o presionarle o hacerle sentirse culpable si se quedaba ahí muchas personas que me escriben que me llaman todavía están asociados hasta ancianos y jamás trato de darles ese sentido de que están haciendo algo que les va a traer condenación divina no lo creo hay personas que tienen toda su familia como testigos todos sus parientes para ellos salir de la religión significa cortar totalmente toda comunicación con esas personas es una decisión muy difícil de hacer no es para mi tratar de indicarle a la persona lo que debe hacer es para el individuo decidir por su cuenta si nos reunimos con otras personas en el vecindario para leer y estudiar la biblia no pertenezco a ninguna denominación no me interesa hacerlo si quieres ahora hago otra vez el mismo gesto que vamos a hacer un corto dejando el vaso sobre aunque no quiera beber coja el vaso y usted se sentiría descansado ¿no? después de hasta cierto punto o se sintió muy aparte de dolido se sintió un poco descansado cuando lo escucharon oh sí era un un alivio enorme casi increíble cuando recibí la llamada telefónica estaba en Alabama de que mi expulsión quedaba cierta era como empezar la vida de nuevo porque es una presión eclesiástica tiránica en un sentido que uno siente uno cuando comparece ante un comité judicial uno entra ahí sin derecho ninguno ellos tienen todos los derechos pueden preguntarle ¿con quién usted ha hablado? ha recibido correspondencia de alguien ha leído algún libro ellos tienen todo derecho para hacer cualquier pregunta que les les guste pero usted no tiene derecho ninguno en efecto ¿qué ha sido de su amigo Peter? va bien lo vi hace poco ¿qué ha pasado con la gente con los testigos que trabajaban con Peter? había muchos en un tiempo él tenía muchos testigos trabajando pero poco a poco todos iban saliendo los superintendentes del circuito a visitar la congregación les presionaban a cierto grado y no creo que haya testigo alguno trabajando ahí pero a estos no les acusaron de asociación no, no 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 cuando pasamos al restaurante donde había comido él y su esposa y la esposa mía habíamos comido los cuatro ahí y luego eso se usó para mi expulsión nos referimos al restaurante como la escena del crimen era el nombre que les damos y entonces él decidió dimitir en cuanto a su posición de anciano pero yo las personas que conozco que han salido han salido todas y que tenemos en base a una reflexión interna no por cuestiones de tipo de iniciativa sin embargo las cuestiones de tipo organizativo son las que más influyen las que tienen más peso en la vida de estas personas es decir que ellos han caído del comunismo porque y aquí a su retiro de Georgia le vienen a ver mucha gente y tal bastante si la semana que viene viene un testigo anterior testigo de Francia de un 9 viene un Obed Torres que es estudiante universitario en Chicago un anciano de Nueva York que es jaimacano originalmente de Jamaica él viene en marzo hacia el fin de marzo ellos le consideran un poco el en fin un poco como una guía espiritual de alguna forma no tanto eso sino debido al hecho de que pase por esas experiencias en el cuerpo y en cuanto a mí fue una como decimos una casualidad que pase por lo que pase no es que yo sea diferente a otros pero sucedió así por casualidad serví esos 9 años y creo que debo utilizar la experiencia para beneficio de otros si puedo que no habla para nada de su tío de su relación personal con su tío nada 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 en el libro ni media coma en en las últimas impresiones salido en inglés el relato algo de cartas que le escribí era un hombre un poco extraño muy inteligente y muy disciplinado mentalmente él tengo entendido que las vacunas en una época también estuvieron prohibidas y luego más adelante ahora ahora mismo se pueden bueno se hablaba en contra de ellas pero el mismo presidente de la sociedad cuando viajaba tenía que vacunarse para poder en ese tiempo ahora no existe esa regla luego bueno el tema central quizá de la creencia de los testigos de Jehová es la cuestión del fin del mundo tal como la entendemos nosotros ustedes hablan del fin de los tiempos del sistema de cosas bueno los testigos me gustaría que me dijera cuál es su opinión sobre toda esta sucesión de fechas que se han producido primero el año 1874 luego el año 14 luego hubo el asunto de que iban a bajar los padres de la Biblia el año 25 se construyó esa casa en California me gustaría que me contara un poco todo esto esta sucesión de fechas los retrasos etc pues el primer presidente el fundador de la Watchtower de la Calaya Russo Charles T. Russell él se atrajo al movimiento de Guillermo Miller en los 1800 la idea era que la avenida de Cristo estaba bien cerca y primero él aceptó la idea de que los postreros días habían comenzado en el 1799 fijó la fecha de 1874 para una avenida invisible de Cristo y dijo que 1914 40 años después marcaría el fin de todo y para esa fecha Cristo habría tomado control completo de toda la tierra pero cuando pasó 1914 y el fin no vino al principio se esforzaron por retener las mismas enseñanzas pero luego cambiaron totalmente trasladaron el comienzo de los postreros días en 1799 a 1914 antes era el fin ahora era el comienzo un pequeño error 1700 ha dicho usted 1799 era el comienzo ajá era 1799 ah no era 1874 no eso fue no eso fue cuando Cristo vino así que ahora 1914 en vez de ser el fin de los postreros días era el comienzo de los postreros días y también la avenida de Cristo se trasladó de 1874 a 1914 igual ahora últimamente después de haber dicho por 70 años que la generación de 1914 era el fin final de todo y la entrada del nuevo mundo de Dios ahora el año pasado cambiaron eso también desligaron la frase esta generación cuando Cristo dijo esta generación desligaron la frase de la fecha pero todavía retienen la fecha y el problema para mí no es que haya errores todos todos cometemos errores yo cometo errores pero la cosa es que vinculan el nombre de Dios a esas fechas y conectan a Dios con esas predicciones dicen que son revelaciones basadas en la palabra real cuando fallan como afecta la actitud de las personas para con las escrituras o para con Dios mismo tiene que socavar a cierto grado su confianza la última fecha que se dio como fecha del fin del sistema de cosas como fecha del fin del mundo 1975 ¿cómo vivió usted ese momento? pues mi tío originó esa fecha escribió un libro que contuvo esa información y se indicó que sería el comienzo del final sería el final de seis mil años de historia humana y que los próximos mil años probablemente serían el milenio de Cristo al principio yo creía que quizás hubiera posibilidad pero al pasar el tiempo me di cuenta de que es imposible que el hombre pueda fijar una fecha de esa forma y en mis discursos procuré amonestar a los hermanos que tuvieran cautela en cuanto a eso que Cristo dijo que nadie sabe de la hora pues se mantuvo en pie la enseñanza hasta llegar al año al pasar hubo un gran descenso en el número de testigos dos años o más iban descendiendo el número y provocó bastante dificultad creo que centenares de miles de personas abandonaron el movimiento a causa de eso pero cuando esto sucede el cuerpo gobernante en vez de admitir francamente su error buscan la forma de esquivar la responsabilidad lo han hecho así con este asunto de la generación de 1914 ellos dicen en sus publicaciones había tiempo cuando los testigos de Jehová especulaban y realmente los testigos de Jehová no hacen nada de su propio iniciativa todos lo residen desde arriba todos si especulan el resultado de lo que se desahaba incluso hubo respecto a estas órdenes desde arriba a partir del presidente Nor cuando democratizó hasta cierto punto las decisiones porque las traspasó del presidente al cuerpo gobernante entonces hubo la regla esa de los dos tercios para cambiar las cosas eso influyó decisivamente en el tema del servicio militar sustitutorio me gustaría que me contara un poco ese mecanismo un poco absurdo de si se consiguen los dos tercios cambiamos y si no nos quedamos con lo viejo con lo antiguo con lo de siempre una cosa de estas pues determinarla por votos bueno estábamos en la cuestión de los dos tercios y cuando se decidió que el servicio militar sustitutorio no podía hacerse tampoco durante la segunda guerra mundial surgió el tema y se impuso la regla de que un testigo podría reportar para los procesos de reclutamiento pero al recibir la orden para ingresar en el ejército en ese punto rehusaba hacerlo ahora si se llevara ante la corte y el juez le dijo que hiciera cierto trabajo en sustitución para el servicio militar podía hacerlo pero si la junta de reclutamiento le hubiera ordenado hacerlo no podía hacerlo y dijeron que la sustitución iguala a equivalencia que si aceptaban la sustitución trabajar en un hospital una biblioteca una casa para gente de edad que era igual que aceptar el servicio militar y tengo cartas hasta una carta aquí de España en el 78 donde la oficina sucursal que en ese tiempo estaba en la calle Pardo dijeron que los testigos jóvenes no comprendían la base para esta idea y que se sometían a la regla iban a la cárcel iban a la prisión pero sin comprender cómo tenía razonamiento sano y sólido esto y surgió en la en el cuerpo gobernante en ese mismo año y celebramos como cinco sesiones discutiendo el asunto se puso a voto y cada vez había la mitad o más que favorecían quitar esa regla dejar a conciencia del individuo decidir si quería aceptar ese servicio de sustituto una vez llegamos a las mágicas dos terceras partes de la membresía y luego hubo un receso después un miembro Lloyd Barry dijo que había cambiado de idea se destruyó las dos terceras partes la regla quedó en efecto y miles de personas todavía irían a la prisión porque no se había cambiado la regla además las reglas no son iguales en todas partes según parece porque hubo el caso este de Malawi de México que usted lo comenta medio en su libro y que me gustaría que lo contara yo no sé si los testigos van a creer en esto yo he argumentado con algunos de ellos y me han visto que es absolutamente falso que es imposible que los testigos de Jehová en México sobornen a ciertos oficiales para que les den la cartilla militar me gustaría me gustaría que eso lo dejara muy claro porque yo mismo ignoraba totalmente el asunto hasta que fui enviado a México en el 78 y los miembros del comité de la sucursal me explicaron el asunto de que allí en España dijo en México había el servicio militar y tenían que tener una cartilla firmada indicando que habían cumplido con eso y que era costumbre no una cosa rara sino costumbre que fueran algún oficial militar que estuviera dispuesto a poner su firma le pagaban una cantidad de dinero y así evitaban eso y el por qué los miembros del comité de la sucursal me hablaron del asunto era que estaban leyendo lo que pasaba con los testigos en Malawi en Malawi se despedía a los testigos que compraran una tarjeta del partido que gobernaba el país era un país unipartidista un un solo partido en todo el país así que el partido en efecto era el gobierno costaba unos 25 centavos o algo así la sucursal en Malawi les avisó que no habían de hacer eso que sería quebrancar su neutralidad como resultado hubo olas violentas o de violencia increíble quemaron centenares de hogares campos sembrados mataron a algunos ultrajaron a más de mil de las mujeres entre los testigos había un tiempo en que 20 mil testigos habían huido del país a Mozambique y otros países vecinos pues sabiendo que eso estaba pasando y había varias olas de violencia pues perturbaba a estos testigos en México sabiendo que sus propios testigos acostumbraban pagar sobornos para que la cartilla les fuera afirmada yo volvía a Brooklyn y presenté el asunto ante el cuerpo gobernante y nada se hizo ¿esto por qué sería? quizá un poco por una política de cercanía de México México como es un país más cercano a Estados Unidos etcétera bueno les dejamos mientras que lo africano quedaba más lejos pues este arreglo imperaba por muchos años y lo habían presentado antes antes de hablar conmigo como 15 años antes habían escrito a la sede central y recibieron cartas del presidente de la sociedad ahora en México tenían una situación distinta la organización operaba no como organización religiosa sino cultural y creo que era para evitar problemas con el gobierno y no llamar atención a la religión que decidieron permitir eso el presidente dijo que es asunto de ellos es un asunto individual personal el individuo tiene que decidir pero en Malawi evidentemente no era fue mucho más sangrante el asunto era mucho más horrible horrible pero no se dejaba conciencia de ellos decidir y eso me afectó y había asunto tras asunto así a través de los nueve años que la tensión iba aumentando aumentando para mí en mi corazón en España yo cuando he hablado con compañeros acerca de este asunto con periodistas y tal bueno voy a hacer un reportaje sobre testigos que se va el problema que significa dijéramos como secta y tal la idea en general es tanto por parte de los compañeros como por parte de la sociedad que los testigos no son malos no hacen daño a nadie con lo cual ¿por qué te vas a meter con ellos? sí sin embargo los testigos dicen no bueno o los ex testigos dicen no hacemos daño a nadie pero a nosotros mismos a nosotros mismos sí es un problema no quizás el denunciar estas prácticas de los testigos como decía usted víctimas de las víctimas yo gustaría entrar un poco en esta cuestión quizás tenemos que interrumpir no no comprendo precisamente qué aspecto yo lo que quiero que usted me cuente es que la organización quizás no sea mala para la gente de fuera para la gente que no pertenece a la organización es decir otras sectas pueden ser malas por sus prácticas y en estas las sectas muy de tipo sexual drogas etcétera que conllevan perjuicios incluso para la gente sin embargo en el caso de los testigos todo el mundo dice bueno los testigos son buenos hacen sus cosas ven en sus libros punto no yo concuerdo con ese punto de que no constituyen un peligro severo para ninguna comunidad donde se hagan y creo que el daño que existe es para los individuos mismos ellos mismos porque en efecto tienen que entregar a un grupo de personas derechos que cada uno debe tener para sí como derechos dados por Dios su derecho de pensar para sí mismos su derecho para guiarse por su propia conciencia su derecho de leer e investigar y ensanchar su su conocimiento pero todo eso es controlado el asunto llega al punto donde para ellos lo que viene de la organización es como si fuera que viniera de Dios mismo se les enseña que la organización es el conducto de Dios el único conducto de Dios y que por medio de ese conducto Dios habla a los humanos da su mensaje para toda la humanidad a través de ese conducto de modo que si la organización ha hablado para ellos llega a ser como si Dios hubiera hablado y considero eso peligroso conduce no solo a la desilusión sino al fin y al cabo en muchos casos puede conducir a la pérdida completa de la fe a mi como observador como periodista lo que me choca mucho de los testigos que se llaman a sí mismos testigos cristianos es decir que siguen la doctrina del Cristo amar a tu prójimo etcétera no tengan ningún tipo de actividad altruista es decir ellos los testigos no ayudan a los pobres no ayudan a los enfermos no ayudan a personas dijéramos ajenas a los testigos no es una religión centrípetro es decir la atención se dirige adentro su único interés en los de afuera es para convertirles a que puedan ser testigos para ellos esa es su actividad caritativa el ir a las puertas con la literatura y ofrecer la literatura y eso para ellos es el amar al prójimo pero en la biblia no hayamos eso presentado como cristianismo el discípulo Santiago dijo que la religión verdadera y pura es atender a las viudas y a los huérfanos así que crea un sentido de exclusivista y eso también lo veo como una cosa que tergiversa el sentido del cristianismo pero incluso para los testigos que dedican toda su vida a la organización que viven en un desel sin sueldo prácticamente con sus necesidades básicas cubiertas ¿qué ocurre con algún indorestros en caso de que deje de pertenecer al testigo de Cuba por cualquier motivo se encuentra en la calle pobre y sin nada bueno en efecto si porque para mientras está ahí en una oficina suprosal o en la sede central todas sus necesidades se proveen atención médica lo que sea pero para retener eso tiene que continuar así en efecto morir así porque si sale no hay arreglo para pensión nada de eso y está ahora por su cuenta él tiene que buscar cómo existir quizás con bastante dificultad ¿no cree también que es un mecanismo que se adopta de esta forma para evitar fugas de gente? bueno si ellos quieren retener el personal que existe de hecho casi se asusta al individuo con la misma idea la mera idea de salir se ve como una cosa dificilísima salir y proveerse para sí mismo mientras más tiempo uno está ahí más probable es que se queda porque viene a ser más dificultoso el salir es curioso también que en una organización espiritual en una organización que tiende diciéramos a la salvación del alma pues se le dé tanta importancia a la actividad en definitiva a una actividad económica como es la actividad que representa la la publicación constante de proyectos libros etcétera y a la a los bienes materiales de la organización el tema de los números de las cifras eso puede ser muy interesante para una corporación industrial pero para una corporación religiosa es importante en la mente de ellos toda esa prosperidad material los bienes raíces las propiedades grandísimas en algunos países Alemania Francia España Brasil los grandes edificios y ellos van ahí de visita y miran todo eso muy impresionante y todo eso se convierte en evidencia de la aprobación y bendición divina pero lo material no es prueba de bendición divina Cristo no tenía nada de eso sus discípulos no tenían nada de eso cuando dijeron mira Señor al templo que hay grandes edificios Jesús no dijo que esa era la evidencia de bendición divina estamos desde un punto de vista digamos estrictamente temporal al final de la generación de 1914 de 1914 prácticamente en el año 2000 la gente del año 14 tendrán todos más de 80 años como mínimo esto está dentro de todos los días y dentro de 10 años más prácticamente no habrá nadie habrán muerto todos usted cree que puede haber una inflexión en los años próximos respecto a la doctrina del año 14 y por ende respecto a toda la a toda la construcción teológico científica de los testigos podría haber un cambio para el el tema surgió ya en los 1270 en el cuerpo gobernante y había bastante discusión sobre el asunto pero decidieron retener la fecha y las enseñanzas tal y como estaban pero originalmente se creía que al hablar de la generación de 1914 estaban refiriéndose a personas adultas pero iban pasando las décadas y luego empezaron a hablar de que personas de 14 años de edad tenían sentido suficiente para comprender lo que estaba pasando y iba pasando más tiempo lo redujeron a los de 10 años de edad hay una revista que decía que un joven de 10 años de edad podía comprender a lo último estaban hablando de los que habían nacido en 1914 pero el año pasado aparentemente se dieron cuenta de que ya no era sostenible la enseñanza y como digo publicaron un artículo y desligaron la frase de esta generación de la fecha de 1914 en su revista despertada habían dicho que la revista señalaba a la promesa del creador de que la generación de 1914 vería la entrada del nuevo mundo de Dios la promesa del creador y ahí está el problema el conectar a Dios con predicciones y enseñanzas que resultan obviamente terronias me gustaría que me dijera el concepto de la gran Babilonia según los testigos de Seobá ¿cuál es? ¿a quién se refieren cuando hablan de la gran Babilonia? dicen que es el imperio de la religión falsa y la religión falsa es toda religión que no sea para ellos sin embargo yo he preguntado a testigos en la calle y les he preguntado si yo siendo buen católico buen niño turmán buena persona definitiva podría salvarme no están hablando de acuerdo con sus propias predicaciones no según la doctrina oficial cuando llegue el arame hedón los sobrevivientes serán todos testigos de Dios y por eso cuando dicen que demuestran su amor al prójimo por medio de ir y advertir las personas en sus casas el hecho es que consideran a todas esas personas mundanos es el término que usan una persona mundana y como digo ese exclusivismo yo no puedo armonizarlo con el cristianismo es más bien la actitud de los fariseos que desperciaban a los que no eran de su de su religión usted sabe que su libro crisis de conciencia ha servido para hacer reflexionar a muchas personas que están dentro del testigo que esto va y yo pienso que por el hecho de haber sido obteniendo el cuerpo gobernante muchas personas prestarán atención a sus palabras muchas personas que están todavía dentro de la organización yo no sé si usted puede darles algún consejo si quiere darles algún consejo cuando escribí el libro lo escribí como debido a un sentido de obligación yo sabía que las sesiones cerradas del cuerpo gobernante impedían hacía imposible que los miembros comunes como dicen supieran la realidad de la organización y como operaba sentí que ellos debían tener el derecho de por lo menos saber como operaba pero cuando escribí el libro no lo escribí con la idea de sacar personas de una religión sino simplemente presentarles la evidencia y luego dejar que ellos hicieran lo que ellos querían bien he recibido cartas de miles y miles de personas de todas partes ni una sola he procurado sacarle de la religión o presionarle o hacerle sentirse culpable si se quedaba ahí muchas personas que me escriben que me llaman todavía están asociados hasta ancianos y jamás trato de darles ese sentido de que están haciendo algo que les va a traer condenación divina no lo creo hay personas que tienen toda su familia como testigos todos sus parientes para ellos salir de la religión significa cortar totalmente toda comunicación con esas personas es una decisión muy difícil de hacer no es para mí tratar de indicarle a la persona lo que debe hacer es para el individuo decidir por su cuenta ¿Usted sigue siendo cristiana? si nos reunimos con otras personas en el vecindario para leer y estudiar la biblia no pertenezco a ninguna denominación no me interesa hacerlo si quieres ahora hago otra vez el mismo gesto que vamos a hacer un corto dejando el vaso sobre aunque no quiera beber a ver como quede coja el vaso y usted se sentiría descansado ¿no? después de hasta cierto punto o se sintió muy aparte de dolido se sintió un poco descansado cuando escucharon oh sí era un un alivio enorme casi increíble cuando recibí la llamada telefónica estaba en Alabama de que mi expulsión quedaba cierta era como empezar la vida de nuevo porque es una presión eclesiástica tiránica en un sentido que uno siente uno cuando comparece ante un comité judicial uno entra ahí sin derecho ninguno ellos tienen todos los derechos pueden preguntarle con quien usted ha hablado ha recibido correspondencia de alguien ha leído algún libro ellos tienen todo derecho para hacer cualquier pregunta que les les guste pero usted no tiene derecho ninguno en efecto usted ha sido de su amigo Peter y de sus negocios va bien lo vi hace poco si y que ha pasado con la gente con los testigos que trabajaban con Peter había muchos en un tiempo él tenía muchos testigos trabajando pero poco a poco todos iban saliendo los superintendentes del circuito a visitar la congregación les presionaban a cierto grado y no creo que haya testigo alguno trabajando ahí pero a estos no les acusaron de asociación no no cuando pasábamos al restaurante donde había comido él y su esposa y la esposa mía habíamos comido los cuatro ahí y luego eso se usó para mi expulsión nos referimos al restaurante como la escena del crimen era un nombre que les dábamos y entonces él decidió dimitir en cuanto a su posición de anciano pero yo las personas que conozco que han salido han salido todas y tenemos en base a una reflexión interna no por cuestiones de tipo organizativo sin embargo las cuestiones de tipo organizativo son las que más influyen las que tienen más peso en la vida de estas personas así que ellos han caído del comunismo porque y aquí a su retiro de Georgia le vienen a ver mucha gente y tal bastante sí la semana que viene viene un testigo anterior testigo de infancia y al 9 viene un Obed Torres que es un estudiante universitario en Chicago un anciano de Nueva York que es jaimacano originalmente de Jamaica él viene en marzo o sea fin ese marzo y ellos le consideran un poco el en fin un poco como una guía espiritual de alguna forma no tanto eso sino debido al hecho de que pasé por esas experiencias en el cuerpo y en cuanto a mí fue una como decimos una casualidad que pasé por lo que pasé no es que yo sea diferente a otros pero sucedió así por casualidad serví esos 9 años y creo que debo utilizar la experiencia para beneficio de otros si puedo usted no habla para nada de su tío de su relación personal con su tío nada 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 en el libro ni media coma en las últimas impresiones del libro en inglés relato algo de cartas que le escribí era un nombre un poco extraño muy inteligente y muy disciplinado mentalmente él que le escribí a